Bueno, contaros un poco mi experiencia de autosuperación. Yo nací aquí en Madrid, aunque tenga este acento porteño, brutal, he nacido en Madrid. Digamos que todo empezó porque la semana que viene voy a tener a un invitado, bueno, súper, súper importante, que mucha gente lo conoceréis, pero bueno, después voy a revelar un poco el nombre. Es realmente una referencia en el desarrollo personal. No tiene mucho que ver con la danza, pero bueno, esta es una faceta que yo creo que muchas bailarinas compartimos, aunque no hablemos de ello. Que creo que muchas veces si no hemos conseguido lo que queremos todavía es porque hay algo en el 1.0 que todavía está ahí un poco como metiendo el palo en la rueda. Y cuando digo el 1.0 me refiero a la Radiomente, ¿no? Entonces tenía ganas de compartir con vosotras estrategias que me han ayudado a nivel autosuperación. Mucha gente siempre me ha dicho, ¿no? Bueno, qué suerte has tenido, qué bien que se te dio viajar y dar la vuelta al mundo, contratada con tu trabajo. Mucha gente daba por sentado incluso que, bueno, mi familia era la que producía los eventos internacionales que organizo en España desde hace tanto tiempo. Incluso yo me acuerdo una de las veces que fui a Argentina, contratada por Amir Taleb en su famoso festival Eleida. Claro, era una de las primeras veces que volvía de Argentina después de haberme ido, aunque yo nací en Madrid, pero crecí en Buenos Aires. Entonces se había creado una especie de mito alrededor mío en Argentina de que incluso mi vestuario era de Christian Dior. Como que todo lo habían puesto en plan, lo habían inflado muchísimo. Y yo me sorprendió, me sorprendió un montón porque, claro, uno que está desde dentro y que está enfrentándose a retos y desafíos y tal, o sea, me chocaba esa visión como tan, tan idealizada que tenía alguna gente de mí, de cómo había conseguido yo llegar a China, a ser contratada en China, a, bueno, viajar por todo el mundo, a protagonizar cartel con Randa Kamel, con Rakyah Hassan, con, bueno, todas las grandes figuras egipcias. Y bueno, y todavía mucha gente se lo pregunta, ¿no? Algunos, o algunos me siguen diciendo, qué suerte, qué suerte. Y bueno, quería contarte a ti qué hay detrás de Samara Hayat, ¿no? La coach internacional contratada en todo el mundo. De hecho, como veis, también estoy, he empezado a compartir carteles para que veáis, bueno, por dónde he estado todo este tiempo en todo el mundo y para, bueno, compartir también todo este camino, esta trayectoria que sigo haciendo hoy. Así que, bueno, contrariamente a lo que muchos puedan pensar, ¿no? Todo esto lo conseguí sin sponsors, ni mecenas, ni padrinos, ni enchufes. Pero sí, definitivamente, dando los pasos correctos, eso sí. Y bueno, todo lo que estoy creando para vosotras constantemente dentro de mis formaciones y cursos y todas las oportunidades, las hago con la misión de compartir toda esa experiencia. Porque, bueno, fueron muchísimos años, mucho trabajo, mucha dedicación, muchos como levantarse en plan Indiana Jones después de un duro golpe, ¿no? Sacarse la sangre de los labios y seguir adelante. Y bueno, sí que me considero un poco A.B. Fénix, ¿no? Que me estuve siempre reinventando y es algo que me encanta y me motiva. Y bueno, me siento como experta en este tema. Empecé de cero realmente, pero no porque fuera, no porque sea o porque haya sido muy valiente. Simplemente fui una inconsciente de pequeña, bueno, como a los 18 años. Uno de mis tíos me invitó a Europa a trabajar en su estudio de arquitectura. Yo había hecho diseño gráfico y publicidad. Y bueno, me pareció una oportunidad para venir de Argentina a Europa, pero realmente, no, ese no era mi camino. Siempre yo había hecho danza desde muy chica. Bueno, la danza, el arte, la pintura también era mi camino. Estuve entre la pintura y la danza un tiempo. Y cuando llegué a Lisboa, pues eso, ya mi familia me había ayudado un poquito con algunos ahorros y tal. Pero yo como una niñeta inconsciente me gasté en ropa en Brasil antes de venir aquí. Bueno, o sea, claro, era muy chica, ¿no? Tenía 18 años. Pero bueno, la cosa es que me vine sola. Dije, bueno, yo quiero conocer dónde nací. No quería saber nada ahí con Lisboa y con estar dentro de... Lisboa me encanta, pero como que no, sentía que no era mi lugar. Quería conocer dónde había nacido y bueno, y quería... Y mi camino era la danza, lo tenía claro. No tenía ni cómo, no sabía cómo lo iba a hacer. Pero dije, a ver, la arquitectura y todo esto no tiene nada que ver conmigo. Es cierto que ahí tenía la oportunidad de estar bien acomodada con mi familia, con un sueldo, con tal. Pero bueno, pero no... O sea, mi espíritu siempre fue realmente muy rebelde. Y bueno, me cogí la maleta y me vine a Madrid sin conocer absolutamente a nadie y con cero pesetas en aquel momento. O sea, en fin, fue muy fuerte, la verdad fue muy fuerte. Fue duro, fue muy duro. Es muy diferente a lo que mucha gente cree que yo empecé realmente, ¿no? Yo no tenía ni idea de lo que era trabajar. Por ejemplo, vender ropa en una tienda, tipo Zara, en una boutique, tal. Y entonces yo buscaba... Y claro, dependienta... Pero sin embargo yo creía que dependienta significaba como trabajo del hogar. Y yo decía, no, pues eso no... O sea, entonces... Entonces, claro, no encontraba... Yo, sobre todo, lo que quería compartir era esto, ¿no? Mi autosuperación. ¿Qué herramientas y qué estrategias un poco fui utilizando en estos momentos de... Bueno, tan heavy, ¿no? Tan... Tan complicados. Bueno, por supuesto que abrí las orejas y los ojos. Y estaba completamente receptiva a todas las oportunidades que se me cruzaban por el camino. Yo en ese momento decía danza contemporánea y venía del ballet clásico. Esa era mi background y había hecho jazz. Bueno, danza contemporánea, danza moderna, Jennifer Mueller, José Limón, todo esto. Me encontré de casualidad aquí con una amiga que había hecho la escuela de danza conmigo, de Margarita Bali, en Buenos Aires, no sé si alguien conoce. Esa chica se había lesionado y necesitaban una suplente para estar en el grupo Momix, que el grupo Momix es alucinante, lo podés ir a buscar. Bueno, entonces me fui a Nueva York, nada, para hacer una suplencia durante 15 días. Luego me encantó, me quise quedar ahí, pero bueno, allí es complicado el tema de los papeles, todo eso. Al final me tuve que volver de Nueva York. Y también me di cuenta que como aquí, que en España, como que la danza contemporánea, no sé, no la entendían mucho en aquel momento. Te estoy hablando, no sé, hace 15, 20 años, o sea que hace mucho tiempo. Y como que no, yo traía, o sea, mis performance, que lo que yo estaba haciendo, las hice en el Berlín Cabaret, las hice en algunos sitios aquí icónicos de Madrid. Mis performance en solitario y tal estaban basadas en los mitos griegos, tal. Y como que no, no, en esa época, o sea, no, no... Yo sentía que no, entre comillas, no sé, no sé, no era comercial, no iba a poder vivir de ello. Yo estaba haciendo danza y sabía que mi camino era la danza. Sin embargo, la primera herramienta, por así decirlo, la primera estrategia que utilicé, fue pivotar, se dice, ¿no? Pivoté dentro de la danza, en otro género, que era la danza oriental, que en ese momento yo no tenía ni idea, pero os cuento un poquito cómo empecé en esto del oriental. Yo estaba haciendo contemporáneo, como os decía, pero hacía también mis propias creaciones y tal. Y mis vestuarios también eran de dos piezas, con gazas enroscadas, como un rollo muy griego, tipo Isadora Duncan, pero en dos piezas. Conocí a una libanesa en la peluquería. Y entonces, bueno, yo siempre iba con mi book de fotos y, ¿no? Entonces, en aquel momento, bueno, le conté a esta libanesa, le dije, ay, sí, porque yo soy coreógrafa, bailarina, tal, mira, no sé qué. Bueno, le mostré mis fotos y me dijo, ay, pero eso, mira, es muy como de mi tierra, las bailarinas se visten así. Y yo dije, vale, bueno, no tenía ni idea, no, no, no. Lo que sí sabía, lo que sí sabía era que el ballet clásico y el contemporáneo me estaban manteniendo como muy, eran muy etéreos y yo necesitaba algo más, más a tierra. Y yo ya había hecho algunas investigaciones en la danza, bueno, en los mitos griegos, en el mito de Perséfone y de Demeter, que es la madre tierra griega. Bueno, esta mujer, bueno, ¿no? Me habló de la danza oriental y en aquel momento tuve la oportunidad de ir a Nueva York, ahí hice esto de Momix y ahí conocí por primera vez un show de danza oriental en Nueva York y me quedé como, ¿what? O sea, me quedé fascinada por la cosa de la tierra, por esto que yo necesitaba tanto en mi expresión, o sea, algo más grounded, más a tierra, ¿no? Yo seguí mi instinto, no sabía si se iba a vender más, si se iba a vender menos, no sé, pero yo sentía que por un lado el contemporáneo aquí no, 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 no enganchaba, no se entendía, tal. Y por otro lado, yo, mi ser artístico necesitaba esta cosa a tierra y de repente se dio esto del oriental. Y que como lo conocí en Nueva York, después volví, tal, y lo empecé a hacer aquí en un restaurante libanés en Ano, donde por cierto estaba Nesma, bailaba Nesma allí, bailaba su hermana Paloma. Y yo era una cara rota, como decimos en Argentina, que yo bailaba en plan que me hacían mis fantasías. Esta mujer libanesa me prestó unos trajes maravillosos y yo salía con una antorcha, bueno, así, bueno, o sea, mandaba a cualquiera, no, pero era muy interesante, lo hacía con música de Dead Can Dance, que muchos conoceréis. Hacía, digamos, mi versión libre. Difícil, ¿no? Qué difícil y qué duras son las crisis. Pero cómo nos ayudan a desarrollar nuestro verdadero potencial, ¿verdad? Porque hasta que no nos vemos obligados a hacer ese esfuerzo, no comprendemos la fuerza interior que tenemos. Y yo realmente, bueno, pasé por muchas, por muchas crisis. O sea, el eje principal y lo que a mí más me ayudó fue el autoconocimiento, que desde muy chica me siento como muy atraída con este tema. Mediante la psicología, obviamente, la psicoterapia, las terapias grupales también me fueron algo interesante, fuerte, porque también, ¿no? Como que te tienes que desnudar ahí. Y algo impresionante que me ayudó a conocerme y a entenderme es la luna, conocer mi luna, porque la luna es la tendencia, dentro de la astrología está el sol, que es nuestro signo, está el ascendente, que depende de la hora, y la luna, que la luna es súper importante porque es como la tendencia inconsciente que nos lleva a ese lugar, como un poco hacia atrás, un poco, ¿no? Cuando está mal aspectada, porque si no es toda nuestra parte emocional y tal, pero, pero bueno, es muy interesante, os animo a que conozcáis vuestra luna. Leer, tuve mucho tiempo de leer, 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 pero como una pocesa. Muchas cosas de desarrollo personal, la verdad que me encanta. Abriendo las orejas al máximo y aprendiendo de los que antes estuvieron, antes que yo, por los que pasaron por ese camino antes que yo, porque sin mentoría no hay mejoría, ¿no? Entonces yo siempre busqué mentores, mentores que, bueno, que realmente me guiaran, porque, bueno, para intentar evitar errores los máximos posibles, ¿no? Que siempre la experiencia es intransferible, pero yo creo que la formación y acompañarte de mentores, ¿no? De guías, de gente que realmente no solamente tiene conocimiento técnico, digamos, sino que sabe cómo hacer realidad esas cosas, sabe cómo hacer que las cosas sucedan, digamos, ¿no? Entonces yo muchas veces siempre digo, me gusta que la gente venga a mí por, bueno, por la danza, por supuesto, por todo lo que tengo para dar dentro de la danza, pero porque además de un vasto conocimiento técnico, que eso al final lo puedes encontrar en mucha gente, lo que yo siento que tengo para dar lo más valioso es eso, es que sé hacer que las cosas sucedan. O sea, cómo tomar, dar los pasos correctos realmente. Tuve que ser valiente también, tener mucho coraje y, bueno, separarme de, estando absolutamente sola aquí en España, me separé de una pareja de 15 años, él era argentino, él era como mi única familia de alguna manera, y fue un momento como, wow, muy difícil, que tuve que realmente tomar decisiones valientes en ese momento, porque para mí significaba, bueno, podré sola, en fin, ¿no? Me enfrentaba con un montón de dudas. También tuve una socia capitalista en un momento, en donde también ya no había más conexión, y dije, bueno, voy a seguir sola, o sea, pero no me voy a vender, no voy a traicionar mi paz interior, no. Dije que no a programas de televisión donde no me querían pagar, o sea, hice muchos programas de televisión que fueron importantes, pero luego empezaron a aparecer otros donde de repente no me querían pagar, y dije, no, ¿por qué? O sea, no. O por ejemplo, saber elegir, enfocarme. Yo estaba trabajando también en La Moraleja, que era un barrio súper aquí, muy pijo, muy importante, y como que ya cumplió, dije, ¿qué voy a seguir haciendo aquí, no? O sea, yo quería proyección, quería irme a, quería viajar por todo el mundo, y bueno, y también renuncié a eso, dije, no, no, o sea, saber decir que no, porque al principio uno, o sea, uno de los grandes problemas también por los que uno no consigue las cosas es porque estás disperso en millones de cosas, ¿no? Es eso, es saber decir que no, y hay que ser muy valiente para eso. Siempre, siempre dije, no voy a, no quiero comportarme con mi mente pequeña, o sea, no tenía miedo a la competencia, al revés, compartía información privilegiada de castings con las que supuestamente podían ser mi competencia, y eso nadie lo entendía, ¿no? Como que, mmm, les resultaba sospechoso, pero bueno. Tuve una mamá muy, muy open mind, con una visión siempre muy amplia, y ella siempre me decía, no pienses con mente pequeña, piensa en grande, o sea, dile a la gente que admiras que la admiras, no te lo guardes, no la envidies, admírala, ¿no? Entonces, eso es algo que siempre hice, no se entendió, no se, yo creo que ahora estamos en un momento diferente, pero como que antes la gente no entendía, mis compañeras no entendían que les digan, me encanta lo que haces, ahora es más normal, pero hace un tiempo como que no entendían, ¿sabes? Y era una buena líder rodeándome de personas mejores que yo, siempre cuando he hecho mis festivales internacionales, traía, por supuesto, gente mejor que yo, no solamente internacional, sino de aquí, o sea, porque quería rodearme de lo mejor y obligarme a subir mi listón. Eso es algo que me parece súper importante y creo que las que me conocen hace tiempos lo saben y me define. Hubo un momento que empecé a dar ya intermedio avanzado, profesional, maestras y tal, y entonces los niveles de iniciación y principiante contrataba a alumnas o contrataba a otras bailarinas que dieran en mi escuela para esos niveles. Y yo las animaba y las apoyaba y tal, y no entendían, o sea, era como que hace 10 años no se entendía que tú motivaras a alguien que podía ser tu competidor, ¿no? Desnudar el alma es algo que siempre me gustó hacer, aunque no se haya entendido. Ahora sí se empiezan a entender estas cosas y, por ejemplo, desnudar el alma me refiero, bueno, como lo que estoy haciendo ahora, mostrar la vulnerabilidad. No en el sentido de ponerse en evidencia, porque también eso es algo que lo hacía y que entendí que estaba mal, pero sí en el sentido de, mira, no siempre fue un camino de rosas, ¿sabes? Contarte esto, no siempre fue un camino de rosas. Porque realmente cuando lo puedes decir es cuando te sientes fuerte. Ampliar mis habilidades de comunicación, mis habilidades sociales. Yo me he transformado mucho, como os digo, para mí el autoconocimiento fue súper importante porque si no hubiera trabajado en mí no hubiera conseguido llegar ni a la esquina. O sea, realmente creo que cuando uno llega tan lejos como tan lejos llegas adentro tuyo. Eso me lo dijo una vez mi tía, me acuerdo, cuando era pequeña y mirábamos juntas a las estrellas, ella me dijo cuánto, todo lo que puedas llegar con la mirada hacia afuera va a ser lo que puedas mirar hacia adentro, ¿no? Que todo lo que podamos crecer internamente va a ser, se va a traspasar a nuestro arte y a todo lo que hacemos, ¿verdad? Y bueno, eso, construyendo también un sistema de pensamiento. Y aquí viene una de las grandes cosas que os quiero comentar, una de las grandes claves que a mí me han ayudado y que es rodearme de personas que me han inspirado, rodearme de eso, de personas mejores que yo, de mentores, como os decía. ¿Cómo hacer que las cosas sucedan? Saber, saber hacer que las cosas sucedan. Bueno, es escritor de 32 libros, es una referencia en el mundo del desarrollo personal dentro de España y en Latinoamérica. Voy a estar haciendo una entrevista con este hombre que es una pasada, es increíble. Bueno, ya veréis, qué bárbaro. Y él es una de las claves porque él fue uno de mis grandes inspiradores, realmente. Él es español, yo os lo recomiendo. Raymond Samso, él escribió, bueno, bestsellers como El Código de la Manifestación, Cita en la Sima, El Poder de la Disciplina. Viene aquí la última parte que os quería compartir. Que yo observé que toda la gente, esto que tenía éxito y que los líderes, ¿no? Y toda la gente que conseguía realmente cosas, se ayudaban de un montón de herramientas como la visualización, como las afirmaciones, como... Entonces, bueno, empecé a probar todo eso realmente hace mucho tiempo y hace mucho, mucho que también las utilizo. Y es de las cosas que más, más me ha ayudado. Y de hecho, yo me hice, en su momento también, mis propias afirmaciones. Y ahora, un poco pensando en todo esto, en cómo compartir con vosotros y con vosotras estas herramientas, todo esto que a mí me ha ayudado tanto, volví a hacerme, bueno, una recopilación de las afirmaciones top que realmente me ayudaron, pero a muchos niveles. O sea, no solo a brillar en el escenario, sino también me ayudaron, bueno, a atravesar momentos súper difíciles, como os comentaba, a ser mucho más segura de mí misma y también, incluso, a recuperarme de lesiones. Bueno, quiero compartirlas porque eso es lo que les iba a decir, que les puse también música original y con sonidos binaurales que ayudan a crear una frecuencia para realmente estar como mucho más receptiva y que todas estas afirmaciones calen, ¿no? Calen, calen, calen realmente en el inconsciente y te ayuden realmente, te lleven a tus metas mucho más rápido. Bueno, yo las usé y a mí realmente me han ayudado muchísimo y lo tenéis ahí en mi video en Instagram, así que podéis entrar y verlas, porque al lado del curso gratuito que todavía está con acceso libre, también tenéis acceso a estas afirmaciones que los llamo, me encantó la idea porque los llamo Audio Trainings para el Éxito. Son un training mental de realmente programar tu mente con cómo te quieres ver en el escenario, cómo quieres pensar de ti, el autoconcepto que quieres tener de ti. Bueno, espero que os guste. Esto es algo que quería compartir porque al final es de las herramientas que más me ha ayudado porque lo que te cuentas, cuenta. La herramienta que más me ha perjudicado es el saboteador que tenemos dentro, ¿no? Y que te dice, ay, qué ridícula, no vales, no va a funcionar, no sé qué. Entonces, yo sé que a todo el mundo le pasa, que muchas no lo compartimos porque, bueno, porque no sé, porque como que está mal visto, pero yo creo que es algo que a mí me ha ayudado, de lo que más me ha ayudado y de las herramientas que más he utilizado. Por eso quise hacer algo especial realmente y de una calidad superior. Lo más fácil es que vayan al link de la bio en Instagram y ahí tenéis. Para entrar al curso gratuito de técnica y ritmos de nivel avanzado, ¿vale? Y al audio training para el éxito de tu danza, para tu éxito en la danza. Un audio training de 15 minutos. Estoy encantada y espero que os guste, chicas. Así que, bueno, gracias por estar ahí, por vivir nuestros sueños juntas, ¿verdad? Porque lo que estamos haciendo es eso, es apoyarnos mutuamente y vivir nuestro sueño, manifestar nuestra realidad. Gracias por ver el video.